Hola, Steffi. ¿Dónde está tu luz? Ay, no sé qué me pasa. Tú sabes verdad que los recursos están dentro de ti. Pues venga. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Oh, en tu corazón es un sueño. Como el sol radiante ya y la luna ilumina. Te muestro el camino, reta tu destino. Empieza siempre así, de sueños y de ahí. Quédate, quédate aquí, quédate. Estoy contigo, quiero cogerte la mano. Estoy contigo, hacia un sitio muy lejano. Ya estoy contigo, es un viaje, dale, vamos. Estoy contigo, y siempre estaré. Estoy contigo, quiero cogerte la mano. Estoy contigo, hacia un sitio muy lejano. Yo estoy contigo, es un viaje, dale, vamos. Estoy contigo, contigo, alegrate. Si tienes contigo, eres un viaje, dale, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.